Desde su primera edición en 1997, el evento se reafirma como un espacio reflexivo y plural donde se discuten temas relacionados con problemas energéticos y medioambientales. Este es el séptimo taller internacional del régimen medioambiente y hay temáticas que han ido tomando cada vez más fuerza, sobre todo aquellas temáticas que tienen relación con el medioambiente, con los problemas de impactos ambientales y el deterioro ambiental asociado a la producción y el uso final de la energía. En esta ocasión, investigadores nacionales y foráneos sesionaron en 10 comisiones una oportunidad para presentar y defender proyectos asociados con la eficiencia energética, ecoeficiencia, producciones más limpias, fuentes renovables de energía y gestión del conocimiento para la educación ambiental. En este momento nosotros estamos viendo proyectos que llamamos de solarización territorial. O sea, ¿qué significa? Significa tratar de conseguir el desarrollo integral de un territorio, municipio, con fuentes renovables en ello. El surgimiento de dos redes iberoamericanas de eficiencia energética centran dentro de los principales logros de este evento, que tiene frecuencia bianual. En esta ocasión, para suerte de los participantes, el taller coincidió con la reunión de la Red Nacional de Eficiencia Energética del Ministerio de Educación Superior, ambos programas científicos auspiciados por la Universidad sureña Carlos Rafael Rodríguez. Damaris Leiva Feijó, Notizur.